Aquí estamos por estar en Cereño con un corrido inédito El corrido de mi compa Julio 5-7 Ahí les va, dice así Voy a contarles mi historia, soy amigo del amigo Me llamo Julio 5-7, por el paso y bien conocido No soy mafioso ni grande, mucho menos soy conecte Yo gano mi dinero limpio, no tengo ni lul pendiente Gracias a mi padre, soy chillbol para el trabajo Todos saben que no me rajo, estamos al cien y pasado Yo nunca he sido malo, porque así no fui creado No siempre ha dado mi mano y me he quedado en buenos pasos Soy sencillo y humilde, me lo he enseñado Mi madre es un hombre muy calmado No pienso en que soy dejado No me aguito de la gente que se la pasa hablando Aunque sea marihuana, me la paso avanzando Con un blote me despego de las penas de mi mente Porque ahora nos vaciamos con los sucios por la noche En mi ram me verán escuchando corridones Ya 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 Ahí les va un saludo a todos mis buenos amigos Saben que estamos al tiro, pa' todo cuentan conmigo Vamos a jalar voltaje que nos toquen sus corridos Ya cuando acordamos estamos amanecidos Por ahí me verán cruzando todos los ángeles No hay nada que me espalte, mis ajudas por delante Con el ruler por un lado, con pala y pernos de atrasado En sus chevys roleteando la clica acompañando Corjándome un switcher voy a empezar este viaje También un toque de wax ha sabido relajarme En mi ram me verán con los ojos dormilones Así nomás ¡Gracias! ¡Gracias!